Oye, sí, tú, ¿estás apurado yendo a pagar tus servicios y sabes que te espera una cola interminable? ¡No te rayes! Ahora con Yape, puedes pagarlos en segundos desde donde estés, solo con tu celular. Yapea tus servicios básicos, como luz, agua, gas y mucho más. Totalmente gratis y sin comisiones. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.